¿Alguna vez te has preguntado cuántos Miraculous ha usado Ladybug o Marinette durante las 5 temporadas? Antes de empezar quiero aclarar que cuando digo usar me refiero a que los activó y no solo que los portó o se los puso. Por lo que todos los que se colocó y no activó en el episodio Cazadora de Kwamis de la tercera temporada no cuentan para este conteo. Ahora bien, como sabemos Marinette usa el, Miraculous de la Catarina para convertirse en Ladybug? Siendo esto el primer Miraculous en usar. El segundo Miraculous que usó fue el del gato negro en el episodio Muñecta de la tercera temporada cuando intercambió su Miraculous con el de Sad Noir, haciéndose llamar Lady Noiri. El tercer y cuarto Miraculous en usar también fueron en la tercera temporada ambos en el episodio Cazadora de Kwamis donde, se le vio activar hasta 4 Miraculous. Sin embargo el tercer Miraculous en usar fue el del ratón haciéndose llamar Multiratón y lo usó para multiplicarse y después activó el del zorro por medio de una fusión llamándose Multifox posteriormente fusionó el de la Catarina y el gato con el del ratón haciéndose llamar Multivog y Multinoir, pero esos ya los había usado antes. Por tanto el tercer Miraculous que usó fue el del ratón y el cuarto fue el del zorro. Nuevamente el quinto Miraculous que usó fue en la tercera temporada y fue en el episodio. Miracle. Queen. Y fue el del dragón fusionándolo con el de la Catarina, haciéndose llamar Dragonbug. El sexto Miraculous que usó fue en la cuarta temporada siendo en el episodio Optigami fue el de la abeja, fusionándolo con el Miraculous de la Catarina, haciéndose llamar Lady B. El séptimo Miraculous que usó fue también en la cuarta temporada en el episodio Sentiburbujeo, siendo este el del caballo fusionándolo con el de la Catarina, haciéndose llamar Pegadog. El octavo Miraculous diferente que usó también fue en la cuarta temporada en el episodio Contrataque siendo el del conejo, donde además del Miraculous del conejo. También usó el del caballo fusionándolos con el de la Catarina y haciéndose llamar Menivog. Ahora bien. Lady Bogo Marinette han usado ocho Miraculous diferentes hasta la quinta temporada, siendo estos. el de la Catarina. el del gato negro. el del ratón. el del zorro. el del dragón. el de la abeja. el del caballo. y. el del conejo siendo estos ocho Miraculous de los 19 Miraculous que hay en la caja china. Ahora bien. dicho, esto, ¿qué apariencia es tu favorita de todas las transformaciones de Marinette o Lady Bogo con diferentes Miraculous y que otro Miraculous te gustaría ver a Lady y Bogo Marinette usando? déjalo en los comentarios.